Enseñame a vivir Enseñame a vivir ¡Ay, qué precioso! ¡Qué fue todo! No es cierto, señora Banda Parecía una de esas bodas que uno ve en las revistas cuando se casan las princesas ¡Ay! Y los chicos estaban tan lindos Parecían dos muñequitos de todos Sí, la verdad que no sé qué pasó porque salió todo bien, todo perfecto Todo un lujo Yo rezaba para que no apareciera la loca de Luján en cualquier momento ¿Qué pasa? Ah, perdón Perdón, señora Banda Yo cuando me emociono digo pavadas Se emociona seguido usted No se preocupen que yo tarde pero me di cuenta de cómo era mi sobrina Luján Bueno, yo lo dejo porque tengo que, antes de que me reten No se vaya, ¿qué desea chusmetear? No, imagínense si se entera Claudín que estuve acá chusmeteando con ustedes y no fue inmediatamente a pasarle el parte de cómo fue la boda Cómo iban vestidos, cómo fueron los canapés Cierto, porque a ella le encanta que le cuenten todo con lujo de detalles A ella le encanta el lujo Bueno Yo también voy con vos porque así veo a mi nieta y a las nenas Las mismitas Sí Yo también voy a descansar un rato porque estoy filtrado Yo no puedo creer que Emilia se haya quedado a limpiar todo Es increíble Sí, pobre Emilia Es que le gusta limpiar Sí Le gusta Le gusta Qué hermoso que fue todo, ¿no? Ay, a mí los casamientos me emocionan tanto Perdón, es una indirecta ¿Podemos lo mencionar? No, por favor Gociena, no Si nosotros no podemos pasar ni a una cuadra de una iglesia que sale Claro, claro, sí Me parece que está exagerando como siempre porque fíjese 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 lo que me encontré aquí fíjese mire Está firmado Está firmado mi mi sentencia de divorcio Quiero decir que soy un hombre libre por un momento y que soy todo suyo Ay, doctor ¿En serio me lo dice? Sí, le digo más Quiero que pongamos ya la fecha de casamiento Ay, qué bocío Y sí Emociones, sí Ay, qué bocío Ay, qué bocío Ay, qué bocío Ay, pará, bruto Bueno, pero si lo escuchás acá no lo escuchás y cuando le decís allá eso es acción Ay, pará, poná ponelo de nuevo que no sabíamos Bueno, bueno Está puesto, está puesto Pará Va de vuelta, ¿eh? Acción Ay, la fe tierna Qué lindo A qué bueno que estuvo el casamiento Estuvo espectacular Bueno De luna de miel no nos fuimos porque ya no queríamos saber nada más con los aviones Sí, por un tiempo no nos va a servir un avión No, por favor Eso es buenísimo Sí, bienvenido Tenía puesto la carvata en la cabeza Ey, Benito No te das cuenta que estamos grabando Mirá Mirá, ahí tenés una cámara Ay, perdón Fuera, fuera Ay, Benito en el fondo es muy dulce ¿Viste? Sí, en el fondo del parque allá en el fondo lejos No, sí para mí muy... Pará, ¿te acordás cuando se hizo que era el dueño de la casa? No, contame a mí también Contale a la cámara y contame a mí porque yo no me acuerdo Ay, bueno, fácil ¿Qué te pasa, Benito? Eso, que se acabó la fantochada que soy el dueño de todo esto ¿Qué? Lo que escucharon soy el amo y señor de la mansión Decime, Benito ¿Vos te estuviste tomando? Escúcheme No se vuelva loco Mire que el horno no está para bollos Usted, en principio me trata de señor Benito Y segundo para inaugurar este rol la echo de la casa está despedida ¿Me entendió? ¿Qué? Tiene un ratito para juntar sus cosas y tomárselo olivo Vamos, vamos, vamos Benito, por favor Decime, vos estás delirando Estás enfermo ¿Qué? Decinos algo, Benito Ya dije todo lo que tenía que decirme ¿Me escuchaste? Soy el mandamás y hago lo que se me da la gana Señora Pomona Por favor, se retira de la casa No, pero, pero, pero Pero nada ¿Escuchó? Dentro de 20 días venga a retirar la liquidación Pero usted se volvió loco Por favor Lo único que faltaba al tratarme de loco Yo hace 20 años que trabajo para todos 20 años No me alcanza ni para un pancho Esto es mío ¿Les queda claro? Pero dejá de decir esas estupideces que ni vos te las crees, Benito Sí, me las creo Me las creo 20 años desierto La casa, la guita Y ahora la tengo Es toda mía Toda mía Por favor, se retira Me hace el favor No, Pomona no se va Pomona no se va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué son estos gritos? Su padre enloqueció, niña Cuidado Benito, ¿en qué andás? Para el pueblo lo que es el pueblo ¿Pero qué pueblo, Benito? Si vos nunca fuiste pueblo ¿Sabés lo que sos vos? Un, un vividor que siempre quiso vivir de la plata de los demás Ahora, lo que yo no entiendo ¿De dónde sacaste todo esto, Benito? Lo saqué Es muy sencillo Muy sencillo De que Asahí no está De que Luján está loca como un plumero Y que la vieja se fue a Sevilla y perdió su silla Y esto es mío, mío ¿Pero de dónde sacaste todo eso? Mirá, de dónde lo saqué De acá, ¿ves? De acá De este poder que tengo firmado A mi favor A mi favor ¿Poder? Sí, ahí dice clarito que en ausencia de los legítimos herederos yo soy el dueño de todo ¡Yo soy el dueño de todo! ¡Ja, ja, ja, ja! Por favor, no escuchó Quiero que se vaya de la casa ¿Cómo? Sí, que me echó su padre Me echó Ah, no, Benito Muy bien Pero si se va Pomona nosotras dos nos vamos con ella ¿Nos vamos todos? Pero yo ya prácticamente estoy fuera de la casa Ya me echó a mí Perfecto, Pomona Mucho mejor así Pero ojo, ¿eh? Ojo, Benito Porque si nosotras nos vamos las Trilli se vienen con nosotras y te olvidás de tus nietas para siempre ¡Oh, oh! Sí No, pará Estás exagerando No, no, Benito Acá el único que exageró fuiste vos Vos exageraste con la plata con la herencia con la mansión y te olvidaste, Benito de que lo más importante en la vida es estar cerca de tus seres queridos ¡Ay, muy bien, niña! ¡Muy bien! No, pero... ¡Vámonos, chicas! ¡Vamos! Se te está yendo la mano, Claudín pero ¿sabés qué? Tómensela ¿Quién las necesita? Locas de... Vamos a agarrar nuestras cosas No cambian más, Benito ¿Qué hacen? ¿Dónde van? ¿Qué? ¿Tenés algo para decirnos? No tiene nada para decir porque él no se arrepiente de nada porque lo más importante para Benito es él ¡Él y él! ¡Mmm, qué feo! Con esa boquita dice, ¿te quiere usted? Con esa boquita le puedo decir cosas horribles si quiere ¡Pumona tiene razón! Te estás comportando muy mal, Benito ¡Es muy mal! Pero Emilia si yo no quiero que ustedes se vayan Y bueno, pero tampoco haces nada para que nos quedemos pero tampoco nos pedís de rodillas ni muchísimo menos lo único que te importa a vos es la plata de la casa No, eso no es verdad Claudine eso no es verdad Benito, por favor ¡No! ¿Qué es? ¿Qué chile la chuma? ¡Déjelo! Usted ahora es el dueño de todo por favor no se puede enganchar con estas pequeñeces ¡No! Me extraña, hombre No son pequeñeces, doctor Es mi esposa Es mi hija querida Son mi nietitas Pero escúcheme Photoshop córrala Mire, tres chicas en el Caribe sirviéndonos daiquiri tocando el ukelele Eso es vida ¿Eh? ¿Veniste? No, no, doctor Esto es vida ¿Qué? Mi familia es vida ¿Qué dijiste? ¿Qué estás diciendo? Benito Su familia es un dibujo Por favor No, no, no diga eso ¿Cómo que no? Lo que estoy escuchando yo, yo a ustedes las amo con todo mi corazón y yo no, no quiero ni la casa ni la plata ni este título Yo, yo sin ustedes no sirvo para nada Quédense, por favor Ay, papá Benito, escúcheme esto es un espejismo Si usted se queda en esta casa va a empezar todo de nuevo va a empezar a planchar a lavar abrir las puertas para ir a jugar ¿Eh? Todo de nuevo Benito Sí, la verdad que tiene razón, doctor Si me quedo acá no me voy nunca más Ahí está Me asustó, ¿eh? ¿Vio? ¿Vio cómo piensa? Usted puede ser un poquito inteligente Sí, y por eso porque puedo ser un poquito inteligente elijo quedarme acá de mayordomo ¿Cómo? Con mi esposa con mi hija y con mis hermosas nietitas Benítez ¿Qué estás diciendo? Hombre, ¿usted se volvió loco? Ay, papá ¿Te requiero? ¿Me dijo? ¿Qué me quiere? Sí, sí ¿Cómo no te voy a querer con estos mafletes tan simpáticos? Benítez, por favor reacciona, Benítez Usted cállese, doctor por favor a usted lo único que le importa es el whisky el olor a la plata la buena vida Nosotros nosotros tenemos una familia entre todos y yo la tengo que cuidar porque yo las quiero a ellas y ellas me quieren a mí Ay, Benítez Quiero que me des un abrazo, Emilia Lo necesito más que nunca ¿Cómo te lo voy a dar con todo, mi amor? ¡Ey, huevo! Sí, claro Y claro Y puede Y usted ¿Usted qué hace ahí mirando? Venga para acá ¿Qué? ¿A mí también me quiere? Y por supuesto que la quiere ¡Ay, qué suerte! ¡Ay, qué suerte! Es la familia es lo más hermoso Que se arrepintió ¡Venítez! ¡Están feliz! Por favor, váyase, doctor ¡Vaya a comer a otra casa! Me han echado de mejores casas Por favor Qué hermosa familia tengo Prometo que la voy a cuidar ¿No viste que en el fondo es bueno, Benítez? ¿Qué fondo? ¡Te queremos, Benítez! ¡Te quiero mucho, Benítez! ¡Te quiero mucho! ¡Acaí del medio! No, no, porque pará ¡Háblen de mí! ¡Ay, pará! ¿Quién está? ¡Ay, a quién es el... No, no, me lo dijo que hablen de mí Me rompiste la cabeza Lo que yo tuve que aguantar Es que vos me dijeras ¡Ay, me acupriste, asqueroso! No puedo estar con así Porque ella es la luz Yo soy el profesor Tal vez tanto Y él se preciera Yo siempre Vos tenés que estar con... ¡Ay, bueno, Benítez! Soy padre de tres Vamos a hablar de mí Bueno, vamos a hablar de mí ¿Qué haces? Voy a... Ahí, porque yo les puedo competir Y después lo vas a poner primero de todo ¿No? Miren, esto es lo más importante Dale, dale Dale, apurate ¿Listos? Ah, ¿eh? ¡Hablen bien, eh! Sí, sí, sí Y... ¡Hablen de mí! Soy Cristóbal No, pará, pará No, Bení No, no, no Vos tenés que jugarte Por lo que sentís ¡Pará! No, perdí esto ¡Pará, pará! ¡Hambre, hambre, hambre! ¡Para, pará, pará! No nos olvidemos De quién es... Me te quité algo De quién acompaña a Cristóbal Todo el tiempo ¿Quién? Clodín Y si yo me acuerdo de Clodín Y Cristóbal ¿Sabés lo que me acuerdo? Sí, de las peleas de Clodín Eso ¿Te acuerdas de todas las peleas que tuvieron? No, de todas es imposible Porque fueron miles Bueno, yo me acuerdo de varias Dale, bojón, ahí yo te cuento una después Dale No, Dios, no Eso no va a pasar nunca Nunca en la vida Y muchísimo menos Después de esto Perdón Perdón Pero vos Te estabas yendo a Las Vegas A casarte con Farsa Con farsa Fuera de nuestras vistas Vamos Quiero besar a mi novia No quiero espectadores Bueno Dejá de hacerte el ganchadito vos, flaco Porque no te das cuenta El papel de lavo Que ejercés en esta historia ¡Quiltóbal! Lo que escuchaste Dejámele Porque, claro Vos no te avivaste Clodín está enamorada de mí Y hace todo esto para darme celos No me gustaría estar en tu lugar ¡Ay! Mi amor Cris Tienes que tocar la puerta Para entrar a la botella No somos maridos No me toques No me toques No te atrevas a poner mi neudo encima Pero Explícame lo que acabo de escuchar Sin la luz para guiarte Sin la luz Sin la luz